Tras votación de inmediato hacemos entonces un pase, un contacto con nuestro corresponsal en el estado, Varinas. Nos vamos al llano con Wilmer Martínez. Adelante, Wilmer. Gracias, estudio, por el contacto. Seguimos en Varinas. Como ustedes pueden ver, ya se soltó la lluvia. Hace minutos el señor gobernador de Varinas, Sergio Garrido, logró ejercer su derecho al voto. Veamos parte de sus declaraciones. Entre ellas, cómo se pronunció sobre las presuntas irregularidades que se denunciaron desde Brisa del Llano. Veamos. Bueno, mira, están los testigos nacionales, como también los testigos regionales, quienes son los que deben de encargarse de ir hasta cada uno de estos centros, verificar y una vez verificado, comunicarse con la Junta Electoral Regional para que esto sea sustanado lo más pronto posible. Lo ideal es que cada candidato tenga un testigo como representante en cada uno de los centros de votación. No puede haber ventaja de uno o de otro. Ambos deben de tener la misma cantidad de testigos que presenten en cada uno de los centros, en cada una de las mesas electorales. Es parte de la información que tenemos desde Varinas. Nuevamente, retornamos al estudio. Recuerden que a través de Unión Radio ustedes llevarán cada una de las incidencias importantes sobre estas elecciones presidenciales 2024. Retornamos al estudio. Wilmer Martínez, nuestro corresponsal desde el Estado de Varinas.